Sí, 10 otra vez, ahí está 5, 4, 3, 2, 1 Adelante Venga, venga, venga Sí, 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 no me dispares, cabrón Con fuego me has metido, maricón Error técnico, error, error Jodo, error, vaya error, que a poco me matas Vamos, jodo Así son mis errores Vaya errores ¿Tienes perlas de Ender? No tengo nada Vale Me va a tocar hacer el puente, así que si ves que alguien te está llegando a la isla, soy yo Vale, yo voy a ir haciendo un puente, pero hacia el medio, tomo un poco Va, tú haciéndolo Voy bien, voy bien, la verdad Vale, estoy en el centro, venga Te han tirado Ya te han tirado Boludo, la cagaste Dios, la han reventado El Sharingan Bueno, pues voy con la perlita de Ender de lado a lado Y mato a 4 aquí en un momento Vale, quedamos 4, literalmente Vale, que voy a por uno ya Adiós, venga, uno menos Dame un segundito, que me duran nada y menos Esto es la partida rápida A ver, ¿dónde hay gente aquí? Cagones He ganado A pelo, a pelo he ganado Sí, se han matado, no sé qué han hecho La partida más rara del planeta